En la categoría de deporte adaptado, Jesús Castillo. José Jesús Castillo, no, bárbaro. Bueno, pues, mi estimado Chuy, te saludamos con gusto. Hoy me acompaña aquí Eder Saldaña. Te saludo, Omar Pérez. Pues, ¿cómo estás? Ahora sí, ya sabiendo que se te hizo ese premio que tanto anhelabas. Pues, nada, Eder, pues, muy contento. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues, muy feliz y disfrutando lo sucedido el día de ayer. Y, pues, contento, contento con toda la alegría del mundo. Y el premio, mi estimado Chuy, ¿en qué lo piensas emplear? No, pues, sin duda alguna es parte de tu carrera. Es parte para tu carrera, ¿no? Emplearlo en las necesidades que tu carrera pudieran necesitar, ¿no? Y, bueno, sabemos que toda carrera deportiva del torneamiento requiere de un gasto, pues, algo fuerte, ¿no? Y, bueno, qué bueno que llegó y, sin duda alguna, en ello se empleará. Oye, preguntarte, Jesús, ¿obtienes este galardón por el logro que tuviste del mundial de powerlifting, ¿no? Conquistado en 2017. ¿Qué tan difícil es ganar, o, pues, para que lo pongas en contexto, ganar o obtener estos logros a nivel internacional para ustedes? Sobre todo por las carencias que hay en su entorno, ¿no? Bueno, mira, yo creo que para todas las personas llegar a campeonar o llegar a tener un título mundial, sobre todo, pues, es muy difícil. Requiere de mucho sacrificio, de mucho entrenamiento, de privarte de muchas cuestiones, de muchas cosas, ¿no? Y tomarlo como prácticamente una forma de vida, ¿no? Para poderlo llegar a ser. El alto rendimiento así es y lo debes de tomar como tal una forma de vida, ¿no? Y, pues, sí, hay muchas limitaciones en este transcurso, en este viaje, pero, bueno, sin duda alguna, si tienes el deseo de llegarlo a culminar y llegarlo a concretar, pues, en algún momento tiene que llegar, ¿no? Bienes de logros desde el 2016, ¿no? Con la medida de bronce, hoy logras esto en el 2017, lógicamente todo apunta a que vas en caballo de hacienda hacia el Tokio 2020, ¿no? Pues, mira, ese es el objetivo ahorita principal que tenemos mi entrenador y yo, Tokio, se llama Tokio, nosotros lo tenemos muy claro, claro que vamos a pasar por eventos, por los filtros que nos pide el PC para poder llegar, como son los juegos para Panamericanos, en Lima el próximo año, y tenemos otro mundial en Kazajistán, también es el próximo año. Y, bueno, tenemos que pasar por esos filtros para poder así, poder llegar a Tokio y de buena forma. Bueno, pues, mi estimado Chuy, el bebé, pues, sin duda ha venido con torta bajo el brazo desde que llegó. Bueno, más bien con pesas bajo el brazo, ¿no? No, güey. Yo no dijera tanto que tortas, pesas bajo el brazo. Bueno, pues, te felicitamos, te deseamos suerte del proceso, seguiremos en contacto, y, pues, enhorabuena, ya lo venías esperando desde hace tiempo, y ya ha llegado para ti ese Premio Nacional del Deporte. No, no, gracias a ustedes, Omar, que me ha llevado siempre en seguimiento en mi carrera, y estoy muy contento, esperemos por ahí, por ahí seguir con estos éxitos, y gracias por compartirlo con ustedes. No, pues, gracias a ustedes, que, y también, como siempre, gracias a la entrenadora, esposa, madre y todo, que es Mayra, que accede a que interrumpa un poquito el entrenamiento para dar esta entrevista. Muchas gracias, Chuy, saludos en casa. Gracias, un saludo a su auditorio. Ahí está Chuy Castillo, y tenemos en la línea, mi estimado Eder, a otro ganador, a ver, Jalisco se llevó deporte adaptado con Chuy, se llevó deporte profesional con el caso de Saúl Canelo Álvarez, se llevó, nos enteramos más tarde, ya después, promociona el deporte con el licenciado Chava de Charros de Jalisco, y... Entrenador. Entrenador con Iván Ruiz, a quien tenemos en la línea. Iván, te saluda con mucho gusto, Omar Pérez, te escucha Eder Saldaña, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto saludarlos, muchas gracias por la atención de la llamada. No, bueno, pues, felicitándote por este logro, para la gente, ya le hemos platicado la historia de Iván, él entrena a Jessica Salazar, nada menos que ya desde hace un par de años, récord mundial de los 500 metros contra el reloj en el ciclismo de pista, y este año, además, se trepa al primer lugar del ranking, y bueno, pues, tu reacción cuando te enteraste, mi estimado Iván. Híjole, pues, la verdad es que no me lo esperaba, estuvo, yo estaba consciente de que era una competencia bastante dura con tanto entrenador exitoso que tuvimos este año, sobre todo por el éxito que tuvo nuestra delegación mexicana en Juegos Centroamericanos, y en el momento que me doy cuenta, pues, no, no lo podía creer, yo buscando para confirmar la nota por todos lados, hasta que vi con el documento oficial de CONADE, que efectivamente me nombraban como uno de los ganadores del Premio Nacional del Deporte, y pues, ya te imaginarás, una alegría muy grande, yo sé que viene acompañado de un compromiso mayor también, y pues, lo tomamos con mucho orgullo, mucha felicidad, y con mucho respeto también. Cabe mencionar, he visto el trabajo de Iván Ruiz, la verdad, es un gran motociclista, lo he visto porque se sube en la motocicleta adelante para hacer que Jessica le pegue a los 70, 80 kilómetros por hora, ahí en el velódromo de Paradero, la verdad, muchas felicitaciones, Iván, reconozco tu trabajo, he visto cómo trabajas con las chicas, y pues, también vienen, inclusive, de otros estados a trabajar contigo, ¿no? Sí, este, es una de las cosas que nosotros nos sentimos también orgullosos, el hecho de, por ejemplo, Daniela Gajeola, que gracias a ella también es parte de que se consigue este premio, ella se viene de, de Sinaloa para acá, para Guadalajara, para hacer la concentración junto con Jessica Salazar, y también ha sido un camino muy exitoso con Daniela, junto con Jessy, y cada quien en su especialidad de, de la velocidad, una como arrancadora y otra como cerradora del equipo, pero hemos logrado hacer una mancuerna increíble, con resultados muy particulares, y siempre rompiendo sus propias marcas, que es lo, lo que nos alienta a seguir trabajando fuerte. Aprovechando que te tenemos, aprovechando que te tenemos aquí, pues, ya hemos platicado que, por ejemplo, gente como tú y Jessica Salazar, pues, en su momento se veían en el BMX, y allí estaban, en, sobre todo los chavos identifican con esa disciplina del ciclismo, los ex-game y demás, y bueno, por favor, recuérdale a la gente, pues, la anécdota de cómo acaban llegando al ciclismo de pista, donde, pues, claramente, si no existe el destino, pues, algo ahí, algo ahí intervino, porque le dio al tino, le dio al tino en llevarlos a ese lugar. Sí, como bien dices, yo creo que sí fue una jugada en ese momento, pensamos que era una mala jugada del destino, porque recuerdo que hace cuatro años en los Juegos Centroamericanos de Veracruz, no conseguimos la plaza de Jessica en BMX para calcificar a Toronto, y obviamente estuvimos muy tristes por la situación, tuvo una caída en la, en la final, que nos dejó fuera del medallero, y, y nos quedó la posibilidad de participar en, en Juegos Panamericanos, entonces, a raíz de eso, decidimos, eh, atender la invitación que nos estaba haciendo constantemente la Federación Mexicana de Ciclismo, de que Jessica formara parte del equipo nacional en pista, y bueno, tomamos la decisión dura, eh, porque definitivamente el deporte que, que nosotros amábamos, que, que nos apasionaba el BMX, teníamos una carrera deportiva ya bastante avanzada, habíamos mejorado muchísimo, y, pues, fue una decisión difícil de tomar, la, la platicamos muy profundamente Jessica y yo, eh, tomamos la decisión de, de probar, y, bueno, el, el primer campeonato panamericano que asistió, que fue a Chile en dos mil quince, ahí fue donde se, se logra, eh, obtener la, el primer campeonato panamericano Jessica, en, en dos de las cuatro pruebas, y de ahí empieza la historia, toda esta historia, al siguiente año se logra el récord del mundo, y nuevamente reprende el título continental, y, pues, ahora concretando con, con títulos más importantes, como ya son los Juegos Centroamericanos, que, que para nosotros ha sido una, una gente muy grande de, sobre todo, que con todo respeto, ganarle a Colombia en su casa y en su pista, pues, era, era una cosa bastante difícil. Perfecto, Iván, pues, eh, te felicitamos nuevamente, y mira, de repente uno sabe, ahí vemos a Lupita en la caminata que ya quería hacer la próxima Ana Guevara, y también pensó que el destino le jugaba una mala pasada, lo mismo pasa con ustedes, a veces, eh, cuando uno recibe un golpe, resulta que más bien fue un ajuste en el camino para bien, nunca sabe uno. Sí, exactamente. Oye, no son, no son los papás y uno, no, no lo, no lo sabe de esa manera, ¿no? Pero, no hay mal que por bien no venga, y ahora, ahora lo vemos reflejando en algo bien importante. Perfecto, pues, muchas felicidades, saludos también a las muchachas, y, bueno, seguiremos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias por la atención, y, y, pues, me gustaría compartir este, ese reconocimiento con mis atletas, todos mis atletas de México y Jalisco, con, con los velocistas, con, eh, muy particular con Jessica y Daniela, y, sobre todo, con la gente de Código de Jalisco, que ha creído nosotros, que nos ha soportado tanto, tanto respaldo y tanto apoyo para, para que sigamos creciendo. Perfecto, ahí está el, el reflejo de ya tantos años que, eh, no, yo mencionaba que alguna vez hace, diez, pues, ya ocho años al, un medallista olímpico de México en la caminata que dirigía el deporte de otro estado, me llegó a decir, pues, sí, Jalisco gana muchas olimpiadas nacionales, pero, pero, pues, de ahí no pasa, pues, ya, me gustaría topármelo otra vez. Claro que sí, ahí está el, el resultado de, de, de lo que se ha hecho internamente, y, y que se refleja a nivel internacional. No, y la verdad, eh, yo sí le recomendaría a la, a la gente que, pues, si alguien quiere conocer del trabajo de Iván, que se acerque ahí al paradero, la verdad, los entrenamientos son espectaculares. Y una de las mejores instalaciones que dejaron los panamericanos, además. Sí, y la verdad, ellos lo aprovechan de manera increíble. Pues, muchas gracias, Iván, saludos. Y los esperamos cuando gusten. Gracias, hasta luego, Iván. Muchas gracias. Bueno, el Eder dice, sí, si no me doy en la moto, pues, a ver si me doy en la bicicleta. No, fíjate que, fíjate, es espectacular, la verdad, lo que él hace, pues, se pone a presionar a las, a las chicas, a, yo calculo perfectamente que sesenta, setenta kilómetros por hora en el velormo, la motocicleta adelante, y las chicas pegadas atrás, lógicamente es un, un sprint, ¿no? Pero, no, es increíble la velocidad que se toman, y, y la verdad, él, como entrenador, es también muy exigentemente tocado verlo ahí, y está, eh, eh, sacándole el máximo provecho a las chicas. Bueno, y en el caso de Chava Quirarte de Charros de Jalisco, bueno, recuerden que es, va más allá del hecho de los charros, que sin duda ha sido un proyecto, falta el título deportivo, pero, eh, sin duda ha sido un proyecto que, que recuperó el béisbol en una plaza tan importante como Guadajara, pero que también trajo el clásico mundial, la serie del Caribe, nada más, eh, me hubiera gustado que fuera conjunto con el licenciado Armando Navarro, porque por un lado, él es el que comenzó este pleito de años y años por buscar quién le apoyará, y sin duda Chava fue quien finalmente, el empresario que, que creyó en la idea del licenciado, y juntos, eh, encontraron socios y lo sacaron adelante, pero bueno, eh, como dijo don Chava, esto es un premio, no para él, sino a toda la organización de charros. Vamos a la pausa, y regresamos a. ¿Ya no quieres mencionar a todos? A todos los que. Pues, ya los hemos mencionado, por si quieren. No, 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 pues si también no quieres hablar del señor Olegario Vázquez Raña, pues bueno. Bueno, es que eso, no los estamos haciendo menos, son los del mérito deportivo. Sí, deportivo, ¿no? En el caso de la muchacha. Samantha Terán es también del mérito deportivo, por fomento, ya lo que mencionaba, del señor Salvador Quirarte Villaseñor, y modalidad A, deporte no profesional, Alena González en marcha. Sí, que ella ganó la medalla de oro en la caminata a diez kilómetros del mundial de atletismo sub veinte, sub veinte, eso, prácticamente la única categoría importante que Jalisco dejó escapar esta, en esta ocasión. Oh, y fíjate, me gustaría en algún momento traerte eh, alguno de los eh, entrenadores estos eh, cubanos, para que explique un poco cómo es el proceso y y hacia dónde está enfocado lo de Jalisco. Tú mencionabas algo, ¿no? Que gana solo este nacionales, pero hay que ver poco a poco cómo van los resultados. Eso fue en dos mil diez, era un evento de voleibol previo a los Juegos Panamericanos que nos eh, llevó el Código de Jalisco y bueno, había atletas de de varios lados, por eso estaba esta persona y y le decía, oiga, ¿y cómo ven lo de que en ese momento no me acuerdo si eran diez años o que había ganado Jalisco consecutivo? Me decía, pues sí, pero pues bueno, no, no se refleja porque muchas veces veías gente del Estado de México. Sí, todavía. Ganando ya las medallas en olímpicos, ¿no? Soraya y cosas así, y entonces era como que pues sí, pero pues no se refleja en la, pero a partir del dos mil doce que empiezan a caer medallas como la de los clavados con Iván y Germán y sí, cada vez empezamos a ver que esa generación creció y pues cada vez da más, bueno, los centroamericanos, la mayoría de las medallas. Claro. Por estado fue Jalisco. Claro. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, regresamos a zona deportiva, vías para comunicarse, mi estimado Eder. El WhatsApp treinta y tres dieciocho ochenta siete seis cuatro uno, lo repito, treinta y tres dieciocho ochenta siete seis cuatro uno, o los teléfonos en cabina treinta y uno veintidós cuarenta y dos cero cero, treinta y uno veintidós cuarenta y dos seis seis. Bueno, pues. Bueno, pues que. ¿Qué puedes hablar de la Champions? Pues mira. De la Juve, ¿no? Cristiano Ronaldo, no me gustan luego estas, esas estadísticas de que no metía gol desde el cinco de abril, bueno, pues obviamente en el verano pasa es como como dos meses sin jugar Champions League, pero sí que en sus últimos cinco partidos de Champions, Cristiano Ronaldo no había podido marcar gol, el máximo goleador en la historia, y hoy se aventó un golazasazo que parte la mitad de ese golazo es un pase de unos cuarenta, cuarenta y cinco metros que le pone Cristian Bonucci prácticamente pisando la raya del medio campo al centro del área y que Cristiano en el pique le gana al marcador y no la deja caer y saca un rayo que deja parar. Se ha cerrado al arquero, sin embargo, el Manchester United de Mourinho, que pues la verdad estaba dando pues mucha flojera su desempeño en la mayor parte del partido, como que a partir del gol se sonsaca, esto ya era mitad del segundo tiempo, y pues no solamente empata, que le saca la victoria a una Juventus que prácticamente no ha perdido esta temporada, con trabajo se ha empatado algún juego, se lleva la victoria dos por uno. Bueno, hizo cambios José Murillo, 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 un saludo a mi amiga Libier Murillo, y bueno, pues uno de ellos fue Juan Mata, que pone el empate al minuto, en este caso, ya ha avanzado el partido, ochenta y dos. Sí, 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 pero. Con un golazo de tiro libre. Y, bueno, la reacción de Murillo también, ¿no? Me parece muy del estilo de él, pero, ah, bueno, creo que la, la, se tiene que ser sancionado por lo que hace de provocar la situación. Bonucci va, le, le, le reclama, Dybala también van, y se le. Pues, pues, Murillo será Murillo, ya ves que se. No, pero tiene que ser sancionado, no puede incitar a la violencia de esa manera, de alguna manera, ¿no? Se emocionó, además, porque, de repente, el equipo logró sacar, no solamente el empate, que ya pareció un premio un poco alto. No, demasiado, demasiado. Eso fue al ochenta y seis, al noventa. Una serie de rebotes también, ¿no? O sea, un tiro libre centro, el arquero la, la quiere sacar cerca de la raya, pero como vienen los defensas y todos en marea hacia la portería. Se le tira la cara al defensa, no puede hacer nada, ¿no? Le, le pega a Bonucci, o sea, el arquero le mete el puño, casi metiéndose a la portería, pero ya tiene tan cerca a los defensores que iban evitando que alguien le rematara ahí enfrente de la portería. Entonces, le pega a Bonucci, de ahí le rebota a Alexandro, y ahí se mete a la portería, contó y a Alexandro ya dentro de la portería. Entonces, fue un autogol de doble rebote y que le da un premiazazazo a un equipo que, la verdad, se vio regular a mal setenta minutos del partido como el United, que no por nada no está peleando la Premier, que las críticas sobre Mourinho son muchas, pero que cuesta un dinero a liquidar el contrato. No, y fíjate que, por ejemplo, ellos están ubicados en el grupo H, donde todavía la Juventus sigue marcando distancia. Pues es que había ganado los tres partidos. Nueve puntos, Manchester llega a siete, pero Valencia me parece que tiene todas las posibilidades, también con cinco, de poderle pelear al Manchester United. O sea, la reacción de Mourinho fuera del lugar, me parece sobreactuado, una situación, ya, no podemos caer en la cuestión de que él así es, y hay que entender, no, 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 eso no se puede hacer. Y menos, sabiendo cómo es la afición, en la manera en que gana, la manera también en que pierde la Juve, o sea, bueno, terrible la situación de Mourinho. Del Real Madrid, ¿qué puedes hablar? Pues el Real Madrid, con dos goles de Casemá, de Casemá, de Karim Benzema. Hombre, no, o sea. Ah, quise hacer, traigo flojera, quise abreviar. Ah, muy bien. En lugar de Karim Benzema, Casemá. Muy bien, así lo vamos a utilizar desde hoy. Casemá. Bueno. Y sobre todo. A ver, espérame. No, di, ¿qué es lo de Casemá? Este, bueno, pues Casemá se aventó un doblete, Casemiro puso otro, Gareth Bale puso otro a pase de Casemá. Ajá. Y bueno, Toni Kroos, en una asistencia de Vinicius, que debutó, dice Mr. Chip, que le sabe mucho eso de las estadísticas, que uno de los jugadores más jóvenes en la historia del Real Madrid en debutar en Champions, este brasileño del que tanto se habla, pero que lo van llevando de a poco, le dejó, de hecho, el balón un poquito atrás en el intento de pase a Toni Kroos, entonces este ajusta al cuerpo y le mete un champlazo al minuto sesenta y siete para poner el cinco cero definitivo. Era cuatro cero apenas al medio tiempo a favor del Real Madrid visitando al Victoria Pleasant. Otra victoria para Solari, sufridas o no, lleva solo victorias en tres partidos que ha dirigido, pero no se va a quedar. Fíjate, ya que hablas de Casemá, es el séptimo jugador del Real Madrid en alcanzar los doscientos goles, y ahí va doscientos un gol. En todas las competencias. Ajá, está a siete goles de otro mítico, ¿le pondrías alguna poco a Hugo Sánchez? No, sí, es mítico. Hugo Sá, por eso le puedes poner así, ¿o qué? Bueno, está a siete goles de Hugo Sánchez, y pues bueno, ya de pensar en Cristiano Ronaldo, que con sus cuatrocientos cincuenta goles, pues es de otro, de otro planeta. Real Madrid, Grupo G, nueve puntos, Roma con la victoria del día de hoy, también llega a nueve puntos, el CSK de Moscú, pues cuatro, y pues el otro, Victoria, pues un punto, o sea que aquí perfectamente Real Madrid y Roma marchan para continuar en la pelea, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema. Oye, lo de Manchester City, o sea, una paliza lo que acaba de dar, ¿no? Sí, parece que el equipo de Guardiola, que no se les olvide, también estaba sufriendo al principio, le mete seis a cero al Shakhtar Donetsk, va de líder en la Premier, dos puntos arriba del Chelsea y de Liverpool, ahí va Guardiola, que a este equipo y al PSG con su inversión ya se le tiene que medir por mínimo, llegar a una final de Champions. Semifinal es mínimo, ¿no? Pues es que luego ni a semifinales llegan, el City lo rompió el año pasado, pero bueno. Manchester, primer lugar, nueve puntos, Lyon lleva seis. De los goles de Gabriel de Jesús, por cierto. Sí, Lyon lleva seis y los demás pues están eliminados, ni hablamos. Del Bayern. El Bayern Múnich con el simpático, entre comillas, de su técnico Nico Kovac. Ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué simpático? ¿Te duele todavía lo de...? No, que me va a doler si México le ganó tres o dos. No, no, lo que supuestamente dijo el papá. Ajá, de que racismo y todo. Pues lo que pasa es que ya tuvo un conflicto, o sea, estas últimas semanas que ha venido a menos el rendimiento del Bayern Múnich, que de repente ha perdido algunos partidos o le ha sufrido más. Ah, pero lleva una gran ventaja. Ya está la esposa de Thomas Müller, ya opinó medio fuerte sobre él y ayer comentó algo sobre el tema y bueno, pues muy rápido se está desgastando al muchacho para su trabajo soñado. Pero en fin, le ganan dos por cero a la Catenas, Benfica y Ajax empatan a uno, él es parte de lo que pasó hoy en la Champions League. En este grupo E, el Bayern lleva diez puntos, el Ajax muy pegado con ocho, la verdad, el Benfica pues casi casi está eliminado. No importa, ya no está Raúl Jiménez. Ah, bueno. Que le duele al Quiquín, yo creo que lo que le pasa es su segue. Grupo D, el que tuvo actividad el día de ayer con el Porto con diez puntos, Chalke 04 tiene ocho, pues los turcos están casi eliminados, y pues Moscú, ese equipazo que tú decías donde había figurado. Ya lo habíamos comentado ayer, nomás quieres, te guste o no, ya va, te va a reventar la gente otra vez. No, 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 ya no vamos a hablar, vamos a hablar tranquilo el día de ayer. Regresamos de la posa a escuchar a Saturnino Cardoso, molesto por lo que se publicó de la Chofis, supuestamente sobre él y cómo, cómo está viviendo este torneo donde ya la Lía está, pues ya prácticamente descarta. Normal en él. ¿Normal en él qué? Sí. Bueno, no entendí, pero vamos a la posa y regresamos. Si me permites, Víctor, bueno, Víctor Arias, está preguntando lo de la final de, del superclásico Boca River. Ah, porque si ustedes no lo saben, así como saben mucho la Isla de la América de fútbol argentino, no saben nada porque le va a Boca. ¿Hay otro? Bueno, van a jugar. La verdad es que ninguno en Argentina me llama a mí la atención, pero Boca en particular, el único equipo que tengo la misma animación que por Chivas. ¿Te dolió aquí? Sí, lo de... Sí, no supero lo de Walter Samuel. No sé. Bueno. Es que me acuerdo mucho de los de PCN en el, en la ida en la bombonera 4-1, que no pudo jugar Cuauhtémoc Blanco. El escupitajo también a... Sí, que no pudo jugar Cuauhtémoc, que tuvo una Copa Libertadores espectacular, y este, y pues ganaron 4-1 Boca. Este, no, el escupitajo es el que era contra Chivas también. Sí, sí, sí. Ah, eso no te afectó. No. No, es que a veces... Una cochinada, pero... Bueno, pero... Una cochinada, pero... No, pero me acuerdo mucho de los de PCN. En el último minuto. Que decían, bueno, pues ahora Boca, Boca se va a ir ya solo de vacaciones a la Ciudad de México. Entonces, cuando cayó el 3-0. Sí. Y ya estaban perdiendo por gol de visitante. ¡Y yo andé, hijos de sus vacaciones! Y que llega el Walter Samuel. Y Lormo, si yo tuve la del empate. Sí, o sea, fue terrible. Y sabes que lo peor, ni pude ver a gusto el partido, porque mi novena en ese entonces le estaba ayudando a editar un video con videocaseteras. Sí, yo soy de tiempos antes de que editaras en una Mac. Entonces, con videocaseteras y no podía ver el partido y nomás de repente le ponía esto a Bigol. No, te perdiste, te perdiste. No, y mi ex... ¡Ay! Mi trabajo, mi trabajo. Entonces, ni lo podía disfrutar. Nah, mira. Bueno. Saqué mi trauma. El de... Va a ser en la Bombonera el 10 a la 1 más o menos de la tarde y el 24 sería en el Monumental. Hasta estos momentos se han acordado que los partidos tanto de visitantes van sin porra. Macri, que es el presidente de la Argentina. Y expresidente de Boca. Y expresidente de Boca, está pidiendo que no se pierda eso, que él quiere que vaya afición visitante. Bueno, ya estaría... O sea... Yo creo que porque él es de Boca y aunque sea muy el presidente no puede ir a la vuelta en el Monumental. Sí, claro. Lo van a vetar. O sea, tiene que vetarlo. No, ustedes de Boca, ustedes visitantes no pueden pasar. Oiga, soy el presidente, ¿no? Sí, claro. No, bueno, pues... Y luego estaba viendo que querían que lo cambiaran a domingo porque ya de por sí raro que se juega en sábado una final de Libertadores, pero bueno, yo lo único que espero es que, más allá de si el partido es bueno o malo... Es que es por los festejos, por los festejos también... Que el tema de seguridad, luego no andemos hablando que Gas Mostaz. Digo, no Gas Mostaza, que Gas Hilarante y que tantos... Eso fue una cuestión... No, pero... Lamentable lo que sucedió, pero bueno. Vamos a escuchar a Cardoso, Cardoso. Hablando de sudamericano. Sí, ya por tiempo no les pongo tanto lo de la... Lo de la Chofis, que básicamente dice... Que no es Chofis, que ya no le digas así. Pues yo quiero decirle Chofis. Ah, sí. Hasta donde yo sabía, de hecho, a él no le molestaba tanto Chofis. Sí, la Chofis. No Chofis. Si le dice Chofis, según yo no le molesta tanto, la Chofis sí. Este, porque acuérdate que la Chofis, el apodo salió de la novia de un jugador que decían que se parecían él y Eduardo, ella y Eduardo López, pero en fin. No, bueno. Aquí escuchamos a Cardoso. O sea, cinco puntos le separan del octavo lugar y del noveno y del décimo porque todos tienen veintidós, pero quedan seis por disputarse. Sí, hay posibilidades. No, ¿dónde? Hay posibilidades matemáticas. Bueno, tiene que perder todo. Sí, posibilidades matemáticas nada más. De tal que ganen los seis. Si va a decir los próximos refuerzos, va, lo escucho con mucho gusto. Si no voy a perder dos minutos de mi vida. Pues enójate, ¿por qué no? Ah, no bueno. No, no. Va. ¿Cómo se siente? A ver. ¿A ti qué te duele más con un equipo? No, es que tú. A ver, dígame. Tú le ibas a Boca y pues Boca sí suele ganar. Lo que pasa es que yo recuerdo que he hablado con gente, le ponía el ejemplo a Cardoso. No, no, no. Cruz Azul. De gente que seguía la selección. Hoy nos enojamos que el ya merito y que siempre nos quedamos en octavos y que el quinto. Pero pues gente que lleva ya muchos más años viendo el fútbol, pues le tocaban golizas. O sea que sí, siempre ibas al Mundial, pero pues pasar de grupos no era tan fácil y te llevabas una vez hasta dos goleadas. Entonces. Sobre todo en el setenta y ocho. Me contaban, no, esa sí dolió porque ahí hubo expectativas, ahí había mucha expectativa. Pero no, te hablo todavía antes. Entonces me dice, alguna vez me dijo uno o dos gente mayores que le dolía menos ver perder a la selección en esas goleadas porque no esperabas que ganaran. O sea, de repente, más bien si sacaban un empate al Goraco, ¡ay, empatamos con Gales! O algo así, ¿no? Y que es peor ahora que nomás te findan que ya le vamos a ganar a Italia y ya le vamos a ganar a Holanda y ya le estamos dando pelea a Argentina. Y a la hora de la hora nomás te emocionan y pierdes, ¿no? Que eso les dolía más que antes que no había expectativas. Y pues Chivas, lo hemos platicado cien veces, hay al menos tres, cuatro partidos que pudo haber sumado cinco o seis puntos más. Nomás con tener poquita más puntería o regarla menos gacho en la defensa, ¿no? Y pues con esos puntos hoy estarías peleando mínimo, si no los veintidós puntos, a lo mejor veintiuno y estar más cerca. No los hizo, no hablemos de cuestiones de espejitos. Mi punto es, entonces, ¿qué le dejaba a Cardoso? ¿Más dolor o más frustración por saber que realmente hubo varias chances a lo largo de este torneo? Que de haber sido un poquito más finito en ambas áreas, estarías peleando todavía. Necesita refuerzos, punto, escuchamos. Vamos a escucharlo. Mucha, mucha, mucha frustración porque el equipo trabaja, el equipo se compromete. Ustedes saben perfectamente que corregimos errores semana tras semana. Sacamos un análisis profundo de lo que hacemos mal nosotros primero. Yo asumo la responsabilidad y asumo que también cometemos errores como todos. Trato de cometer lo menos posible, de transmitir a los jugadores lo que representa, lo que buscamos. Siempre a nivel de la camiseta, de donde estamos, la institución, de nuestra visión. Entonces, y todos, no solamente nosotros como cuerpo técnico, los que siempre están más dolidos que todos son los jugadores porque no les gusta perder. Entonces, me parece a mí que fue frustración más que nada porque no, primero no logramos el objetivo que habíamos trazado cuando arrancó este proyecto. Y me parece a mí que este equipo siempre dio todo. De que de repente quedamos cortos, bueno, quedamos cortos porque es así. Pero nunca porque el equipo no buscó, no intentó, siempre intentamos ir al frente del ataque. Es un equipo que, es uno de los equipos que me parece a mí, que le gusta atacar. Es un equipo que genera muchísimas oportunidades de gol, pero a la vez te concreta. Entonces, yo desde que llegué siempre le dije, vamos a buscar solidez que nos faltó en este torneo. Porque yo no, a mí no me gusta culpar a nadie, ni culparía, como siempre hablamos, porque hay críticas, no, que los defensores, si te llega mucho es porque tampoco nosotros arriba presionamos bien. Por eso te genera y te llega y de repente a balones parados que no estuvimos concentrados para marcar, también repercute mucho en el resultado. Pero no nos podemos quejar nosotros como cuerpo técnico del trabajo de los jugadores, del compromiso, de la entrega que pone siempre. Y los primeros que están dolidos son ellos, ¿no? Entonces, yo creo que la frustración más que nada después del último partido que jugamos contra Puebla, que la propuesta fue muy interesante. Dos minutos perdidos de mi vida escuchándolo al señor. Mira, lo que me parece es que trata de hacer equipo, trata de él sacar el pecho. Me parece que sigue pesando la cuestión de lo de Almeida todavía, que los jugadores lo respaldaban a él a capa y espada. Y aquí él trata de llevarse todo para que no corten. Y en la cancha lo hicieron el 17 y el 13 en la liga. Y le dieron un solo partido ganado como local en sus últimos dos torneos. Sí, estoy de acuerdo. Y es un Chivas que venía a la baja. Lo que pasa es que la gente se deja llevar por el tema de la Copa. A ver, bueno, no la gente. También los jugadores estaban a ley con él. Tanto que lo defendieron con el mismo torneo. Es que no estamos hablando de eso, pero estamos hablando que en lo emocional, porque en la cancha no le rindieron. Esos jugadores, insisto, le entregaron a Almeida un equipo que no estuvo ni de cerca de clasificar a la liga de sus últimos dos torneos. Siquiera un desastre. Fue el peor local del último año. Ni Veracruz ni Puebla han sido peores locales últimamente que Chivas. Este torneo ya le aplica Cardoso también. Cardoso puede decir, yo en un torneo he ganado uno. Bueno, Almeida en sus últimos dos ganó uno. Bueno, mi efectividad va más arriba. Tengo otro torneo para ganar dos. Sí, pero no es lo mismo defender o aguantar a un entrenador que no te ha llevado a nada. A ver. A uno como era Almeida que te había llevado a campeonato. Es un hecho que él no es tan apapachador como Almeida. No les pregunta tanto de si les duele la muela y esas cosas. No, pero lo escuchas en la... Pero no tiene mala relación. No, estoy de acuerdo. Nada más no es tan paternalista como Almeida. Y bueno, son estilos, cada quien el suyo. Claro, escúchalo, yo lo escucho totalmente inseguro de que el equipo no lo está respaldando y que tiene una presión inmensa de Vergara sobre él. No, ya lo respaldaron. O Higuera, quien tú quieras. Ya lo respaldaron. Bueno, ¿cuántas veces lo ha hecho de que lo respaldan? Yo no creo que lo corran porque tampoco creo que encuentren un técnico de más jerarquía que acepte ir si no hay mejores jugadores. Claro, no hay dinero. Entonces, yo creo que sí arranca el próximo torneo. Oye, Carlos González pregunta, ¿qué es peor, ser del América y no llegar a ser campeón en este año o ser de Chivas y no calificar porque no lo lograste por tus propios medidas? Pues los dos son fracasos. Obviamente, en el de Chivas no le reclamaría ser campeón porque no creo que tenga una plantilla para ser ni entre los cinco favoritos, pero sí creo que tenía una plantilla para pelear por ser octavo. Y bueno, pues volvemos a lo mismo. Ema Casas pregunta, Omar, ahora tienes que poner toda la información de Chofis. Nosotros no tenemos la culpa de que recuerdes partidos antiguos de tu equipucho del América. Nada, que de la Chofis nada más dice Cardoso, ya ven que se dijo, ah, es que lo mandaron a la sub-20 por castigo, o sea, luego relacionaron, ah, se la aplicaron a la NIS, entonces a Chofis. Cardoso dijo, a ver, ¿cuál que lo mandaron a la sub-20 por el contrato? Para empezar, el día que me vieron hablando con él, dice, salvo que los periodistas sean magos, dice, ni hablamos de contratos, yo ni me meto en eso, ni quiero saber cuánto gana. Dos, dice, este, lo mandé a la sub-20 para que retomara ritmo, iba saliendo de una lesión, dice, yo cuando tome decisiones solamente futbolística y asegura que él no dejaría que la directiva le dijera fulanito, no se ha arreglado, porque parece que eso tampoco jugaría Yair Pereira, es lo que me da risa, ¿me entiende? Este, entonces, pues, fue todo lo que dijo de los líderes del equipo, ¿no? Bueno, Sergio Ramírez pregunta. Pero también de los que más cobra, y ya con su edad, y como no sabe si algún día se lesiona, no va a ser tan fácil. Sergio Ramírez dice, ¿qué tal? Yo le voy a Chivas, pero ya le estoy creyendo a las aguiluchas que Chivas compró el campeonato contra Tigres. No, no. Dice, son malos, malos. No, no, volvamos a lo mismo. No, 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 cáiganlo. Miren, para mí sería muy fácil colgármela así, pues vean la de Santander y eso. Santander la regó a Gacho, pero de ahí a que fue porque alguien le pagó para favorecer a Chivas, eso es una tontería, por Dios, porque entonces también hubieran expulsado a Quino en el primer partido. Por favor, nadie me escriba la tontería de que la falta de Guiñar sobre Ponce, porque es la estupidez más grande del mundo, porque todo mundo habla de que Guiñar lo empuja y nadie dice que lo empuja porque Ponce llevaba 10 segundos. Jalándolo como podía, con los dos brazos del brazo, dado que eso era penal primero, pero bueno, ya dijimos, mientras no haya pruebas, que alguien diga, aquí se comprueba que hubo tal acto de corrupción, por muy estúpido que sean, hay que dejarlo en errores. La FIFA tiene ya alguno, bueno. No, acuérdate que no. Vamos a la pausa, porque ya nos colgamos. Vamos a la pausa. No invoques. No, la FIFA, la FIFA primero que infantil no le saquen cuentas. Somos contemporáneos. Sola 3, la radio específica. Todo un hit en el 91.5. Bien, regresamos a zona deportiva. Habíamos dicho que intentaremos ver, aunque sea, los resultados más importantes de básquet. Pues bueno, ayer de hecho solo hubo cuatro partidos y solo uno tenía equipos con marca ganadora, que fue el de los Bucks de Milwaukee, que sufrieron su segundo descalabro. El equipo de Giannis Antetokounmpo cayó 118-103 en su visita a Portland. Se lució CJ McCollum con 40.6 asistencias y cinco rebotes. Los demás partidos, bueno, por ejemplo, los Nets le ganaron 104-82 a los soles de Phoenix. Phoenix 2-8 y Nets 5-6. Por eso les digo que no fue como que la jornada más bonita. ¿Qué les digo de Wizard y Mavericks? El que ganaba y iba a ganar apenas su tercer partido de la temporada fue Mavericks en casa, 119-100. Y en el caso de los Hornets, propiedad de Michael Jordan, ya están arriba de 500, 113-102 le ganan a Atlanta. 6-5 ganados, 3-7 para los Hawks del Chavo Trae Young. Si no lo ha visto jugar, es lo más parecido que se va a encontrar. Todavía tiene mucho que demostrar, pero al estilo de Stephen Curry, de esos que pueden tirar de media cancha y la meten. Edgar Gilberto Ramos, el mejor bloque, el de la NBA. Jesús Amador pregunta, bueno, más bien comenta, si la FIFA investiga a la Chivas le quitan uno, pero a la América le quitan cinco. A ver, espérate, pausa, ¿quién dice? Ah, bueno, ya me la pusiste difícil. Jesús Amador. Ah, Jesús Amador, mira, se te olvida que hablas con un tapatío, orgullosamente de nacimiento, que se volvió americanista y que tiene que lidiar por años con Chivas. Yo te reto. El americanista más Chivas que conozco. Voy a empezar a que me busques en Twitter a decir de las que crees que le quitaré de la América y te las cambio por las polémicas que ha habido en las finales de Chivas y las que no recuerdan que así como el fuera del lugar de Zamorano, también hubo la ridiculez de la expulsión de gol para que Tigres tuviera chance de empatar y más. Y vas a ver que no le sale. Quítense ese consuelo. El América cuando ha ganado más normalmente es porque ha tenido buenos equipos. Tuvo malos equipos en los noventas y no llegó ni a una maldita final. Terminación 87-76. Si el América se propone, deja por muchos campeonatos a Chivas. A veces siento que hay intereses de quiénes les conviene de que exista como una rivalidad para saber que tienen campeonatos y que hay pelea entre los dos. No, no, pues eso. Dice, soy Chivas de corazón, pero me duele mucho ver que Chivas se avienta muchos torneos sin calificar y cuando entra a la liguilla no pasa nada. Y América siempre está ahí, al contrario, que solo ha faltado una o dos guías desde que estas existen. Sí, aunque también campeonatos ya tiene un ratito que no ganan. Digo, la final contra Tigres con la gol, pues estuvo medio escandaloso el tema del arbitraje para uno y para otro lado, pero más para el lado de Tigres, aunque me va a reclamar Samuel Obregón, que ya sabe que siempre le contesto lo mismo y luego ya no me contesta. Pero en fin. Chivas por eso está con problemas económicos, porque compró el campeonato. No, es que lo malo es que a veces no sé si... Mire, como Carrilla está buena esas cosas, y es como Carrilla sí, lo que me preocupa es que a veces me topo gente que realmente cree esas cosas. No, 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 yo qué más quisiera decirle, sí, Chivas compró el campeonato. No, pues la regó Santander, punto, ya, este... La regó más Pereira, pero para su suerte la regó Santander y no lo vio. Y como siempre hemos dicho, no es que Tigres iba a ganar, le quitaron a Tigres la posibilidad de mandar a tiempo extra el partido y ver qué pasaba ahí. Vámonos, ya, luego. Charros de Jalisco le ganó a Mazatlán, hoy es líder único. Pero si pierde, puede haber hasta tres equipos que sean líderes hoy, entonces habrá que ver. Hasta luego, pues. Sello Rojo, el sello de tu familia, presentó.